Hola que tal aquí MRSOTO363 en esta ocasión estoy en la canción de El Genio al estilo de Arly Pérez en tono de fa si les gusta saben dejen su like y suscríbanse por esta la página del patrón donde nos pueden apoyar y está nuestro segundo canal MRSOTO Música la canción empieza aquí fa fa la do re 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 do si de mol sol y la la siguiente parte sería ta 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 son cinco uno dos dos re re do cinco piezas así de mol sol y fa el adorno do si la sustenido la sol sustenido sol y fa y le agregan estos le agrega le agregan la y le agregan do como se acomode mejor así o así o así como ustedes se acomoden con las manos que se acomoden entonces vamos a hacer una vez más todo bien despacito y pues bueno ahí está el tutorial como pueden ver una canción muy muy sencilla ahí está la melodía ojalá les guste en cualquier duda o pregunta déjame en los comentarios o mándenme un mensaje a mi página de facebook o mi página de instagram todas mis redes sociales youtube instagram y facebook se llaman exactamente igual MRSOTO 3333 saludos gracias